Hoy te traigo algo muy rico, una tarta de queso preparada en la freidora de aire Kosori, de dulce de leche y base de galleta de chocolate. Comenzamos añadiendo las galletas de chocolate. Añadimos la margarina y trituramos. Añadimos la galleta a un molde que tenemos con papel de hornear, que lo hemos mojado. Lo aplanamos bien con una taza o con un vasito y nos lo llevamos a la nevera unos 30 minutos para que enfríe y se cuaje bien. Mientras se enfría la tarta vamos a preparar el relleno. Añadimos el queso crema, seguidamente los huevos, el azúcar blanco, la maicena. El último ingrediente, dulce de leche. Voy a utilizar este, pero podéis usar el repostero o el dulce de leche tradicional, el que vosotros queráis. Ya tenemos la mezcladista y la añadimos. Ponemos la Kosori en modo bake, en 160 grados y vamos a ponerle 25 minutos. Con 25 es suficiente. Le damos y listo. La tenemos lista y la vamos a dejar que se enfríe totalmente antes de cortarla. Y ahora ponemos cualquier base y le vamos a sacar el molde. Esta es la mejor parte. Sale perfecto. Y os voy a enseñar. El siguiente paso va a ser ponerle la parte de arriba, que va a ser el dulce de leche. El momento más dulce. Vamos a ponerle la última capa, que va encima de dulce de leche. Vamos a ponerle la parte. ¡Ah! Y ahora ponemos la base de leche. ¡Vale el dulce de leche! ¡ Sí le vamos a ponerle la parte de bar습니다! ¡Aカ!